Hola, miren qué hermosuras hay aquí en Nuevo Jondipo que estoy visitando, miren para las que pueden tener suculentas, estos arreglos están perfectos, suculentas, agortias, aloe, todo, miren, qué preciosidad, ese es un home depot que me queda como 20 minutos de la casa, pero está bien bonito, miren. Miren, si quieren tener ya tomates aquí hay, miren, aquí tenemos estas otras preciosas, también, estas son perennes que salen cada año, preciosas, miren esta preciosidad de flor, y la abejita haciendo su trabajo. Bueno, hoy las traje a un nuevo video, a un recorrido aquí en Home Depot, a ver estas hermosuras, les cuento que estas, no sé su nombre de estas flores moradas, pero huelen riquísimo, huelen delicioso. Y aquí estamos viendo estas, ay, estas daisies, son preciosas, miren todo lo que hay. Precioso, miren, qué hermosura de planta. Esta, esta, ahí tiene su nombre, y les cuento que es un aroma deliciosa. Estas también las ocupan para arreglos florales, y tienen un aroma, un aroma delicioso. Miren, miren estas preciosidades, estas son las vincas, así las conozco yo como vincas, miren. Tienen, tienen de todos los colores, miren cuánto hay, qué preciosas. Aquí están todas las vincas, así siguen todas. Miren, esto es hermoso, estos colores, miren, preciosas, la verdad yo no he probado tenerlas en casa, pero miren qué preciosas. Y aquí tenemos estas bellezas, miren, estas dalias, miren esos colores. Ay, me recuerdan a alguien, que yo le pudiera llevar una de estas dalias. Ay, amigas, el amando, hasta allá. Miren qué preciosas, esta dalia, color oscuro es la dalia. Miren, bella. Miren los anturios, los mini y las orquídeas, pero no hay ninguna que esté bien. Todas están marchitas, miren. Pobrecitas. No sé si es exceso de agua o falta de agua. Pero todas están malitas. Bueno, esta no, miren. Esta es la única que está bien. Ah, está preciosa. Miren, amigas, las calateas. Diferentes clases de calateas, miren. Dije, enjaña. Estas están preciosas. Estas preciosas están en 14.99. Yo tengo, pero me ha sido difícil con ellas, ya que se me queman las hojitas. Pero miren esta, qué bonita. Esta sí la tengo. Pero esta es diferente. Porque la que yo tengo, sus hojas se caen en el día. Están botaditas a los lados y en la noche se recogen. Sí, es otra clase. Sí, es de diferente esta. Está preciosa, amigos. Miren. Es bastante diferente. 15 dólares. Miren esta. Qué preciosa. 19.99. Perdón, pero ya se me caía la plantita. 19.99. A ver ahí. Me cuento que andamos con mi niño ahorita. Aquí andamos de shopping. De shopping en el molde. No, ahí no. En el molde. Las plantas. Miren cuántas plantas hermosas. Ese es el árbol del dinero. Oigo yo que le llamo. Vale 27. 98. Miren estos. Este filodendro. Les cuento que es bien. Bien agradecido. A mí me ha ido muy bien. Ya tengo cuatro. Tres. Dos plantitas más me ha dado. Es hermoso este. Miren cuántas hermosuras hay aquí. Todas. 19.99. Esta es otra clase de. Este vale. No sé cuánto cuesta. 19.99 también es. Pero esto está precioso. No sé su nombre amigo. Me cayó en la cara la tierra. Están preciosos todos. Miren estas. Miren estas son begonias. Para las amantes de las begonias. Aquí están. A mí me dan un poquito de miedo. Miren. Miren los sisis. Miren cuánta planta hermosa. Aquí sí hay. Preciosa. 25 dólares. Qué preciosos. Qué preciosos. Las sisis plants. Aquí están. Los potos. Variegados. Miren lo que les voy a enseñar. Estas son las fitonias. Miren cómo se hacen las fitonias. Yo tengo de estas. Pero. Las miro un poco diferente. Vamos a ver. No. Están fitonias. Fitonias. Son exotic angels. Bueno. Así es la marca. Creo yo. Pero son fitonias. Qué preciosas se hacen. Bueno. Con esta toma. Lo dejo por aquí. Miren estas bellezas. Siguen preciosas aquí. Ah. Miren. Yo las he. Las he conseguido. A menos precio. Más chiquitas. Pero a menos precio. Ah. Estas son divinas. Hermosas. Miren los bananitos. Estos son bananitos. Miren estos chiles. Qué clase de chiles serán. No sé. Miren los helechos. Preciosos los helechos. Estos crotos. Los crotos. De diferentes colores. Miren la lengua de suegra. Miren. Miren. Las hortensias. Todo bien. Miren. Miren estos. Miren. Estas preciosidades. Miren. 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 Miren estas macetas. Miren estas plantas que hermosas. Todas muy bellas. Las begonias. Begonias. Dios santo. Están preciosas. Estas le digo que tienen. Están bellas. Miren. Bien saludables. Miren. 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 Estas preciosuras. Miren. Que hermoso. Yo no venía. Había venido hasta acá. Pero hay preciosas plantas. Miren. Miren. Estas colores. Preciosas. Oh Dios santo. Que bellezas. Miren. Estas. Flores amarillas. Las lilis. Miren. Que hermosas las lilis. Miren. Esta clase de margaritas. No se como se llama en realidad. Están preciosas. Bellas. Ay Dios mío. Las quiero todas. Quiero un jardín. Miren. Las abejitas. Que preciosas. Les cuento que mi niño. Se está muriendo de miedo. De ver tantas abejas. Miren. Ese es un recorrido aquí. Por estas bellezas de plantas. Miren estas. Impacientes. Miren. A 15 dólares. Ya la maceta. Miren. 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 Todo lo que hay. Precioso. Ay Dios santo. Lugar. Nos hace falta. Donde plantar. Tantas preciosuras. Miren. Miren. Miren esto. Hermoso. Miren. 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 Tantas. Estas. Estas. Están. Bellas. Una. Las quiero llevar. Todas. Una. Las quiero llevar. Todas. Conmigo. Están. 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 Miren estas vincas como se dan en maceta O sea que estas son ideas para las que no tenemos mucho espacio Pues colgarnos las flores en una macetita Esa es una opción, miren Miren que preciosidad esto De begonias Vincas en maceta Miren geranios Esa es la idea que yo tengo Colgar mis geranios porque ya no me caben Miren que preciosos Están colgados Están enormes Y toda esta es área de macetas Miren las begonias Las podemos colgar Si ya no tenemos espacio O sea que estas son ideas Yo ando en busca de colgadores Para colgar mis macetas Preciosas Aquí pueden encontrar de todos los colores Miren De todos los colores Colores salmón Colores rosado Rojo En verde Miren Este potos Para alguien que tenga un jardín Grande Y un pajarito que anda volando ahí Ahí anda volando un pajarito en los potos Miren que preciosura Hermosos Hermosos Miren Ya viene integrado un pajarito que anda volando ahí Miren Precioso Precioso Miren todos amigas Miren Miren todo lo que hay aquí Miren Este hondipote está precioso Este hondipote está precioso Lleno de flores Clase de Ninfa Ninfa O no sé Que será esta flor Miren Todas estas Ya están en canastitas Solo para colgarlas Y sigue este Pajarito volando Miren Que preciosura Miren Miren Amigos Y amigas Miren Que bellezas Aquí seguimos Amigos Dicen En mi país Se llama Narciso No sé Cómo lo conocen Ustedes Miren Que hermosas Plantas O sea Que no en todos Los hondipos Son iguales Son diferentes Ya que Miren Esos Potos Miren Que precios Miren Esos Júpiter Estos son Júpiter Miren Los Javiscos O Claveles Los conozco Bueno Amigos Y aquí Sigo mostrándoles Miren Estas Estos Besitos O Teresitas Cómo Le llamamos Nosotros Miren Es precioso Todo Y miren Las canastas De impacientes Bellas 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 Miren Los amores De un rato Ahí están También Preciosos Estas 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 Son bellezas Que hay Aquí Amigas Unas Preciosuras Miren Y así Podemos Hacer Nosotros Nuestras Canastas Podemos Hacer Las canastas Y colgar Para Que ocupen Menos Lugar En nuestro Jardín Miren De esta Tengo Tengo Miren Estos Miren Esta clase De plantita Nosotros La conocemos Como Cinco Negritos Y no Sabía Que había En este Moradito Precioso Está Precioso Este Moradito Así Están Las macetas Colcadas Esta Es la Idea Que yo Tengo De colgar Unas Así Voy A colgar Unas Así En la Casa Miren Miren Esas Ideas Tan Bonitas Estos Geranios Están A 15 15 Dólares Que colores Tan Bonitos Y así Es todo Por el Video De hoy Gracias Por haberme Acompañado Gracias Por haberme Acompañado El Día De Hoy Y Así Se Miran Todas Esas Hermosas Flores Adiós Cuídense Mucho Mucho Acompañado Acompenado